Los hackers y el mundo de la informática cada día están más presentes en las ficciones televisivas. Seguro que al momento podemos pensar en alguna serie que trate de estos temas, pero si solo se te ocurren una o dos, hemos seleccionado unas cuantas sobre hackers que nos parecen interesantes. Jack Ryan es la serie de televisión de Amazon Prime basada en la popular obra de Tom Clancy. Está disponible en dicha plataforma desde agosto de 2018. Esta serie estadounidense sigue la vida de un notable analista de la CIA. Primero transcurre con normalidad hasta que a Jack le asignan una peligrosa investigación en la que descubre un patrón de comunicación terrorista. En la primera temporada se persigue un terrorista islámico llamado Suleiman. La segunda se ambienta en Venezuela, con Jack Ryan yendo al país sudamericano para evitar la compra de armas nucleares a los rusos por parte de su gobierno. Cada temporada lleva al espía estadounidense a contextos de criminalidad diferente. Las localizaciones de la serie están en Marruecos, Francia, Canadá y Estados Unidos. Su protagonista principal, John Krasinski, también es productor de la serie. Michael Bay es otro de los productores. Eye Candy Lindy es una brillante estudiante que deja todo para encontrar a su hermana desaparecida en extrañas circunstancias. Lindy, tras tres años de investigaciones, se ha convertido en una experta hacker que al ser descubierta y detenida es obligada a colaborar con la policía con sus habilidades por el ciberespacio, lo que ella aprovecha para seguir buscando a su hermana. Cuando su compañera de piso la convence para apuntarse a un servicio de citas online en una aplicación del móvil, su teléfono es hackeado y empieza a ser acosada de forma muy agresiva por un siniestro personaje que la persigue tanto a ella como a todos sus amigos y conocidos, llegando al asesinato en varias ocasiones. Hackerville Hackerville es una coproducción entre Alemania y Rumania, y más concretamente, entre HBO Europa y el canal alemán TNT Serie, que se estrenó en el año 2018. Esta ficción adentrará a los espectadores en el mundo de la piratería informática de la mano de un grupo de investigadores que perseguirán a unos peligrosos criminales que actúan en la red. La historia que se nos narra en esta producción sigue los pasos de Lisa Metz, una experta en cibercrimen que tiene que trasladarse desde Frankfurt hasta Timisoara, en Rumania, para tratar de detener a un grupo de hackers que han atacado un prestigioso banco alemán. En este escenario deberá colaborar con Adam Sandor, que lidera el equipo de la policía rumana que trabaja en el caso. Junto a este peculiar tándem, al que se unirá el hacker Dark Mole, nos sumergiremos en el oscuro mundo de los piratas informáticos, un mundo que esconde poder y valiosa información. Este thriller, ambientado en Berlín, se ha convertido en el evento de atracciones preferido por los espectadores de tantos países. En You Are Wanted, Schoenhofer es interpretado por Lucas Frank, un simpático gerente de hotel y hombre de familia que es acusado por los hackers de un apagón en toda la ciudad. Después de tener todos sus datos personales en sus manos, los hackers chantajean a Lucas para hacer lo que quieran, mientras la policía local lo persigue como sospechoso de terrorismo. Cuando el servicio secreto alemán se une a la cacería, la situación de Lucas se vuelve aún más peligrosa. Pronto descubre que los villanos también se han infiltrado en su vida personal, y que él, su esposa Hanna y su joven hijo León no están seguros de ningún lugar. En este escenario contemporáneo, cada dispositivo inteligente es una herramienta de vigilancia o un arma potencial. El complot se aprovecha de la desconfianza generalizada hacia América, que surgió en Alemania tras las revelaciones de Edward Snowden. Darknet Es una serie en la que se refleja que el mundo cada vez está más conectado gracias a las nuevas tecnologías, pero también deja ver que nos expone a nuevas formas de relacionarnos y, además, a nuevas amenazas para nuestra privacidad e intimidad. La producción, con dos temporadas disponibles, se sitúa por encima de la Deep Web para poner de manifiesto lo retorcido que puede ser el uso de la tecnología de más fácil alcance por cada uno de nosotros. En la serie podrás ver a personas que son capaces de implantarse un ojo artificial con una cámara para registrar con mayor naturalidad los movimientos de un entrevistado, inyectarse chips en la piel solo para estar a la vanguardia digital o sacar provecho de las impresiones en 3D para imprimir armas difíciles de detectar en controles de seguridad. Scorpion Ficción creada por Nick Santora, que combina dosis de acción con drama y que se ha inspirado en la figura del mediático informático Walter O'Brien para la creación del personaje principal, una de las cinco personas más inteligentes del mundo con un coeficiente intelectual de 197. Walter O'Brien es un prodigioso genio que intenta luchar contra las amenazas del mundo moderno y la globalización. Para ello, decide reclutar a jóvenes brillantes en diferentes materias y combatir contra las amenazas. Se dice que Scorpion es la última línea de defensa contra amenazas complejas de alta tecnología en todo el mundo. Basándose en un conjunto diverso de habilidades y experiencia como codificación, psicología e ingeniería, son capaces de resolver estas situaciones. El equipo aborda una variedad de problemas, muchos de los cuales son extremadamente complicados. Si bien, el Departamento de Seguridad Nacional los pone en servicio con frecuencia, también aceptan trabajos de personas y organizaciones privadas. Silicon Valley No es precisamente una serie sobre hackers. Lo que sí te podemos asegurar es que a lo largo de la serie se presentan situaciones relevantes sobre seguridad informática, pero sobre todo, mucha comedia. La serie nos narra las aventuras de Richard Hendricks, un programador bastante tímido que crea un software de reconocimiento musical llamado Pied Piper. Hendricks desarrolla su proyecto en una pequeña incubadora de empresas que Elric Bach mantiene en su casa y a las que acoge a cambio de un 10% de sus acciones. Mientras tanto, y para ganarse su sueldo, Hendricks trabaja también en una gran empresa de internet llamada Hooli. Silicon Valley está llena de detalles que solo los más freaky podemos apreciar, con guiños constantes a situaciones que cualquiera que esté metido en el mundillo informático o de las redes sociales sabrá ver. Unidad 42 Unidad 42 es una serie estrenada en 2017 que narra los casos con que se encuentran los miembros de una unidad de policía. Pero a diferencia de la gran mayoría de proyectos que comparten esta premisa, en el caso de esta producción belga, el equipo no está resolviendo homicidios, sino crímenes cibernéticos. El inspector Sam Leroy se une a la Unidad 42 de cibercrímenes de los cuerpos de la policía de Bruselas. En su equipo están Nassim y Bob, Alice que es jurista y sorda, y Billy, una profesional hacker con la que chocará en cuanto a opiniones y formas de resolver los crímenes con los que se encuentran. Ambos tienen personalidades muy diferentes. Sam tiene una personalidad tranquila, producto de tantos años de experiencia, mientras que Billy suele cometer errores, producto de su impericia. Todo eso mientras intenta mantener a sus tres hijos a los que cría en solitario, y descubre que la naturaleza del hombre es más neurótica de lo que creía. Black Mirror Black Mirror explora la capacidad de la tecnología para influir en la vida humana en diversos mundos y tramas, donde adquiere un papel determinante y decisivo. Conformada como una antología de capítulos cortos autoconclusivos que se desarrollan en su propio mundo futurista, cada una de las historias que pertenecen a las series retratan varios casos donde las redes sociales y la alta tecnología son los protagonistas, desde relatos ambientados en mundos totalmente deformados y distópicos, hasta otros peligrosos y siniestramente cercanos al nuestro. Cada situación es llevada al extremo de sus posibilidades, sirviendo así como reflexión y alegato casi conspiranoico de una sociedad moderna que cada vez avanza más y más, sin pararse a pensar en las implicaciones éticas y humanas de la tecnología que está desarrollando. Mr. Robot Mr. Robot se centra en un joven programador, Elliot, que sufre de un trastorno antisocial debilitante y decide que solo puede conectar con la gente a través de la piratería. Él maneja sus habilidades como un arma para proteger a las personas que le importan, trabajando como ingeniero de seguridad cibernética de día y como hacker de noche. Esta situación pondrá a Elliot en la disyuntiva de elegir entre una firma de seguridad cibernética para la que trabaja o apoyar a las organizaciones de los bajos fondos que le quieren reclutar para derribar a la América corporativa. La actuación de Rami Malek a lo largo de la serie es impecable y cada personaje está bien trazado para envolverte en cada capítulo. Por esto y mucho más, Mr. Robot se posiciona en el número uno. Los hackers y el mundo hacking son una fuente de suspenso perfecta para el mundo de la ficción. A nivel personal, volcamos nuestra intimidad en los ordenadores. Son espacios privados donde guardamos los secretos y aquello que nos gusta y avergüenza. A nivel empresarial y administrativo, la mayoría de datos se guardan en forma digital. Ya no hace falta colarse en una oficina para hacer cambios o dañar. Se puede hacer desde cualquier lugar del mundo. Si te ha gustado este video, por favor no dudes en dar like, suscribirte, comentar y compartir. Muchas gracias por vernos. Firmado Security Queen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!